¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Debido a una encuesta que hice en la página de Facebook de TxReptive, pregunté cuál era el video que querían, que debí de haber hecho unos días antes, pero me lo hice porque no tuve tiempo, pero ya se los estoy trayendo. Y todos eligieron que querían el video sobre enfermedades de la piel. Pero antes de empezar el video, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que las iguanas se puedan enfermar de la piel a pesar de que tienen una piel muy gruesa y que las protege? Te voy a dar tiempo para que la contestes. Adentro, mientras, vamos a comenzar. Esto es TxReptive. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Gerardo. Soy estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria en la UNAM. Me gusta mucho la fauna silvestre y llevo 8 años manteniendo reptiles en cautiverio. Pero mi carrera me ha dejado conocimiento en muchas más especies. Me apasiona compartir mis conocimientos. Así que espero que lo que estás por ver te ayude mucho. Bienvenido a TxReptive. La respuesta que nos planteamos al principio es un sí. Efectivamente, las iguanas sí pueden presentar algunos problemas en la piel. La piel de los reptiles, a diferencia de otros animales, está constituida por escamas que recubren todo su cuerpo. Estas escamas están cubiertas de una capa de queratina que las va a proteger de la desecación. A diferencia de los mamíferos, estas no tienen la capacidad de termorregularse por medio de la piel, como lo hacemos nosotros por medio del sudor, etc. ¿Quieres saber cómo se termorregulan las iguanas? Te voy a dejar aquí arriba un video en el cual te puedes ir a ver y más o menos darte cuenta cómo es la manera en que las iguanas van a controlar su temperatura. Pero bueno, vamos a continuar con el video. Los reptiles suelen presentar en la piel colores brillantes y muy bien marcados en su cuerpo. La piel es de los órganos más importantes a cuidar en nuestras iguanas, ya que cumple con funciones vitales, como la captación de luz solar, jerarquías, comunicación y el celo. Una coloración diferente a la normal, palidez o presencia de exudados puede indicarnos que nuestro reptil está padeciendo de problemas en la piel, a las cuales vamos a llamar dermatopatías, que van a presentarse por diversos agentes que vamos a ver a continuación. De acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos, no existen virus que afecten directamente la piel de los reptiles. Algunos tipos de virus causan lesiones secundarias en la piel, como lo son los poxvirus, papilomavirus y herpesvirus. Pero solo se han sido registrados en cocodrilos, serpientes, tejús, tortugas marinas y tortugas dulceacuícolas, las cuales la mayoría van a causar lesiones de color blanco y café. En iguanas no encontré ningún registro en donde indique que los virus van a afectar la piel. Sin embargo, las lesiones por hongos son muy comunes en las iguanas verdes. Los hongos y levaduras van a ser oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que comienzan a causar daño cuando las condiciones en cautiverio son inadecuadas y las condiciones para que el hongo o la levadura viva son aptas. El género más común es crisosporium y mucor. De acuerdo a un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad de Buenos Aires, nos presenta un caso de una iguana verde mantenida en una pecera de cristal con sustrato de viruta y con una piedra calefactora como calefacción, las cuales este ambiente que nos indica van a ser cosas que no están nada recomendadas en las iguanas. Una pecera de cristal, un sustrato a base de madera y una piedra calefactora son agentes que predisponen a que un hongo prevalezca. La humedad es un factor importante en este tipo de problemas. Junto con una temperatura elevada y junto con un ambiente que crea un efecto invernadero, van a causar que estos problemas prevalezcan. La micosis se caracteriza por causar en la piel coloraciones desde pardas hasta de color negras, disecdisis en la zona afectada hasta la pérdida de la piel en el mismo lugar. Lo peligroso de este tipo de problemas es que si no se tratan, pueden presentar la pérdida del miembro afectado o hasta la muerte del animal por infecciones bacterianas. Ahora la dermatitis bacteriana, también es muy común que se presente en las iguanas. El problema de este tipo de infecciones es que muchas veces las bacterias que se van a encontrar en la piel pueden pasar a la sangre y convertirse en una septicemia o puede pasar el caso contrario, que de la sangre pasen a la piel provocando una infección muy grave la cual puede llegar a matar a nuestro animal. Aunque este tipo de problemas van a verse más en iguanas que son capturadas. Es por eso que no es nada recomendable tener iguanas que no hayan sido compradas de una manera legal. Las dermatitis bacterianas no van a tener un agente específico, es decir, no van a tener solo una bacteria que las va a afectar. Más bien dentro de las mismas van a encontrarse muchos tipos de bacterias afectando la piel. Normalmente lo que van a causar van a ser desde pequeños abscesos hasta la necrosis o destrucción del mismo tejido en donde esté afectado. Si no se tratan rápidamente, esta puede llevar a problemas de hongos y empeorar el caso. Los parásitos externos también son muy comunes en las iguanas. De hecho yo he tenido experiencias con mis iguanas en las cuales se han infestado de parásitos y en iguanas que yo he visto en tiendas muy prestigiosas de mascotas aquí en México también he encontrado parásitos externos en ellas. Los parásitos que más van a afectar a las iguanas van a ser ácaros del género ofinisus y garrapatas del género aponoma, aunque las garrapatas van a ser más comunes en animales que hayan sido capturados. Estas van a causar desde disegdisis, coloraciones rojas en la piel debido a la misma presencia de ácaros entre las escamas hasta la misma muerte del animal, porque literalmente van a succionar la sangre del mismo y van a comenzar causando primero letargia hasta llegar a veces a la muerte. Podemos darnos cuenta de que nuestra iguana tiene parásitos explorando a nuestro animal constantemente, además de manteniendo una limpieza adecuada y de una exposición al sol constante a nuestros animales. Las quemaduras y lesiones también son un problema muy común. Debido a que los reptiles tienen una piel gruesa, no perciben el calor como nosotros, entonces ellos al buscar una fuente de calor cercana, principalmente focos, placas térmicas o piedras calefactoras nada recomendadas, nuestras iguanas pueden sufrir quemaduras. Las lesiones en la piel principalmente pueden darse por peleas o una alta cantidad de iguanas juntas en el mismo lugar, ocasionadas por rasguños o por mordidas o peleas durante la temporada de celo. Las quemaduras principalmente van a notarse de un color café o rojo, dependiendo la profundidad que ésta ya haya tenido. Estas mismas van a diferenciarse de otros problemas, ya que se van a encontrar en zonas de donde la fuente de calor esté emanando, principalmente en zonas ventrales o zonas dorsales del cuerpo. Si no son tratadas rápidamente, éstas pueden empeorar e infectarse por hongos o bacterias, llegando a causar la muerte del mismo animal. Pero bien, ¿cómo vamos a tratar este tipo de problemas? Para tratar estas complicaciones principalmente es la prevención. Hay que darle buenos cuidados, un buen alojamiento, además de parámetros ambientales correctos. Al hacer esto, van a impedir que estos problemas se presenten. Siempre es mejor el prevenir que el tratar ya una enfermedad que se esté presentando. En el caso de infecciones por hongos y bacterias, no es posible dar un tratamiento nosotros mismos. Lo indicado es llevarla a un médico veterinario para que éste evalúe el tipo de infección, qué tipo de infección es o si es una infección por hongos, además de que se le dé un tratamiento específico para contrarrestar. Los parásitos externos pueden ayudar a tratarse con baños de agua tibia y baños de sol constantes, aunque el problema no es solamente quitarlos del huésped. Algo que es muy común es que si el animal presenta parásitos externos, el hábitat en donde él va a estar también lo va a presentar. Entonces no solamente es tratar al animal, sino también verificar cómo está el ambiente en donde nosotros estamos manteniendo a nuestra iguana. Las quemaduras y lesiones también son muy delicadas, ya que éstas pueden empeorar infecciones bacterianas o en hongos, que tienen que ser tratadas por un médico. En caso de que se presenten, hay que eliminar la fuente causante. En este caso, si fue un foco, si fue una placa térmica o si fue una piedra calefactora, hay que eliminarlas o protegerlas de la manera correcta. Y si en caso de que sean lesiones, hay que mantener una higiene para que éstas no lleguen a infectarse y causen problemas peores en nuestros animales. Bien, espero que este video te haya servido. No olvides darle un me gusta, no olvides suscribirte también. Y pues bienvenidos a los nuevos suscriptores. Durante este año yo creo que sí crecí bastante y espero que lo siguiente siga creciendo, pero no por mí, sino para que ustedes tengan videos de calidad y videos en donde ustedes puedan aprender y darle unos cuidados adecuados a sus mascotas. Bien, pues sin más que decir muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y adiós. ¡Gracias!